Partido a partida, ya sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, eso ya se nos complicó Bueno, faltan dos 15 que tengo que terminar matando el partido Ah, Salomón, ya sacamos Una inscripción, arriba del fútbol Ah, ya había pasado lo que me decía acá Es una cábala Ah, empezó bien para este año, ¿no? Sí, bueno, empezamos bien, nos complicamos de repente con el gol de él, nos dejamos estar Y ahí, finalmente, dio el gol, faltan los 15 y después salió el partido ¿Se reaccionó en el momento necesario y en el momento justo? Sí, claro, y bueno, agradecer también el apoyo de toda la gente hoy día, ¿no? Que vino a apoyarme en el estadio y confirmamos que somos el equipo más grande Salimos que está el partido, Salomón, ¿no? Sí, creo que se nos complicó también Con uno de ellos, bueno, nos esperamos, pero por cierto vino a los 15 Decía a Crisón que hoy, aunque ganaron, no gustaron Sí, de repente no gustaron, pero ahorita estoy sincero Lo más importante es ganar, ¿no? Vamos a ver, no voy a ganar más de 0 que de 4 de 1 ¿Qué significa ganar?